Con el objetivo de reducir la incidencia delictiva en el municipio de Choloma, elementos de las policías Tigres, Cobras, Dirección Policial de Investigaciones, Policía Militar y Fuerza Nacional Antiextorsión realizan trabajos de inteligencia en sectores como la López Arellano, donde grupos antisociales tienen en su sobra a la población. Los habitantes piden a las autoridades que la presencia sea permanente para seguridad de las familias que han vivido en el lugar desde hace varios años y últimamente se han visto amedrentados por los delincuentes que llegan de otros sectores. La fusina realiza operaciones en otros sectores como la Lima, Chamelecón y la Rivera Hernández, donde han desarticulado varias bandas criminales.